Muy bien amigos, segundo bloque de Implicados. Es que lindo, mirá cómo estoy ahí. Me tiraría así, va. No, para el otro lado, sí, tenés, va. Tenemos, le contamos a la gente que estamos, bueno, redecorando el estudio. Y tenemos plantas nuevas que nos regaló Mati. Gracias a Mati. Gracias Mati, a Malvacena. Malvacena. Nunca se la ha pensado. Va a ver Mati, Mati nuestro editor. El papa, para nosotros. Bueno, vio que en algún momento cuando empezaron a salir estos teléfonos un poquito más inteligentes, cuando empezó a salir esta tecnología del Bluetooth. ¿Tu Bluetooth? Claro, uno se acercaba por ahí a una parada de colectivo o alguna publicidad callejera, se prendía el Bluetooth y uno acercaba el telefonito y se descargaba. Algo, sí, se te pasaba. Alguna paparruchada. Application. Exacto. Una aplicación como las de Washington. Sí, pero en serio esto sería. Sí, no hablamos. Ni hablar, ni hablar. No podemos hablar. La gente en Facebook le dice que lo extraña. Él no contesta ni siquiera al Facebook. No, no, es que está, no podemos entrar a visitarlo. No, no, no. Pero bueno, hablando de estas aplicaciones, hay una aplicación que la está realizando, que la está lanzando, mejor dicho, una casa de lencería. Sí. Que si usted tiene esa aplicación y va por la calle y ve la publicidad de esta lencería, ahí la estamos viendo. Qué chica linda. Qué chica bonita. Sí, sí, obviamente, muy hermosa. La marca de lencería Wonderbra. Wonderbra. Uno se baja de esta aplicación, entonces va por la calle, acerca su teléfono a la publicidad de la señorita de lencería, pero que uno la va a ver así, la va a ver vestida. Pero cuando uno acerca la aplicación, quedan en Tarlipe. ¡Hepa! Quedan en Bolainas. Así es. ¡Mucha! Mirá. Ahí está, se esconde ahí. Ahí está, se esconde ahí. Cuando ponés el celu, ahí la ves. Poné el celu. Claro. Poné ahí. Ahí voy, ahí voy. Esperá que no llego. Ahí voy, ahí voy. Voy, espere, espere, espere. Espere que ya sea bien. No, pero es con el celu, ¿eh? Es con el celular. Ahí está, lo está probando el Tano. Sí. No, pero tenés que prender Bluetooth. Tenés que prender el código de barras. Claro, no, Tano. Y tenés que tener Google Play. La cosa es que, bueno, esto es lo que está haciendo Wonderbra, que es una aplicación para poder ver. En algún momento había, yo quería tener unos anteojitos que hubieran. Que uno vaya por la calle y haga. Te hace un escándalo. O haga. O. 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 Y la mujer, ¿cómo sería? Sería como. O. 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 Qué cosa. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a una noticia internacional. ¿Te acordás de Schumacher? Sí. El. El corredor. El siete veces ganador de Fórmula 1. Sí. Bueno, se retiró. Ese sí que no. Sí. Pero él, la cuenta del banco. La cuenta del banco, sí. Cuanto cero, sí. Se retiró, él estaba en Japón y decidió decirle adiós a las carreras. Adiós a los tiempos. Adiós a los tiempos. El piloto de 43 años. Ganó 91 carreras y logró varios récords en la Fórmula 1. Y su última aparición fue en el circuito Suzuka de Japón. Cuando uno es crack, es crack. Cuando uno es crack, es crack. Sí. Su vacante la va a ocupar el señor Lewis Hamilton. Es un inglés. Es que, bueno, este británico firmó, contrató por 100 millones de dólares, ¿eh? Con la escudería alemana. ¡Ah, la mierda! Con 27 añitos. Y ya también, ya ganó un campeonato este señor Lewis Hamilton. Bueno, adiós Schumacher. Me imaginaba a los rivales de Schumacher, ¿no? De decir, oh. Uy, tengo que correr contra Schumacher. No, peor todavía. ¿Cuándo voy a poder ganar yo? Si siempre está este paparulo. Siempre está este. Este es obvio que voy a, claro, es obvio que voy a perder y gana él. Ahí vemos con el escudo de Ferrari, Malboro. Se despidió de las pistas. Bueno, igual la verdad que con la frente súper en alto porque siete veces campeón. Y sí. Es como, en cada deporte es como que siempre hay uno destacado. En este caso Schumacher, en su momento fue Maradona en el equipo que jugaba. Me llamó siempre la atención de Schumacher que es muy cabezón. Es una... Pues no, es el casco. Es una... No, papá. Tati, es... ¡Qué mal! Sonsa, es el casco. ¿Vos me ves rubia? No. Todavía no soy rubia. O sea que no me podés contestar esas cosas. ¿Ok? Ay, era de casco. Pero ¿por qué lo ve cabezón? No sé, porque le veo que tiene cuerpo chiquitito y cabeza grande. Y me pregunto, ¿será una condición que... ¿Usted tiene puestos los anteorros? No tengo contacto. Todos los corredores debe ser por una cuestión de... Usted dice que es como los Schumacher, que son todos chiquititos y feos. Sí, que flaquito. Debe ser, ¿no? Porque para entrar dentro de la Fórmula 1, los autos de Fórmula 1, que son chiquititos... Sí, yo soy... ¿Podés ser un tipo de un metro noventa? Bueno, lo que pasa es que cuando yo no tengo nada que hacer en casa, me pongo a filosofar con respecto a estas cosas. ¿Entienden? Pero está bien, ¿eh? ¿Será? Es respetable también. Y sí, obvio. Hay que respetar al prójimo. ¿Vos qué? ¿Vos qué andabas pensando ayer? Suave, suave. Suave. ¿Ayer qué estaba pensando? ¿Alguna, alguna...? ¿Cómo puede ser que un médico no me dé una solución? ¿Y viste? ¿Saben por qué? Los médicos no tienen todas las respuestas. A veces las respuestas están dentro de uno. Vamos a un corte, por favor. Vamos a un corte, porque nos ponen esas imágenes verdes. Y bueno... Yo no tengo nada que ver. No. Me voy a parar, amigos. Vamos a ir a un corte. Y en el próximo bloque vamos a tener la merienda, obviamente. Y en el cuarto y último vamos a estar realizando el sorteo. Y va a estar la señorita Cecilia Zavala aquí en nuestros estudios para regalarnos un poquito de música, amigos. Pausa y ya volvemos con más. ¡Chetino! 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 Gracias.